José María se fue a trabajar en Endesa Suele ser muy habitual que acaben en una empresa Todos colocados en un puestado con las puertas giratorias Sin la menor experiencia acaban de consultor Todos terminan así, también Felipe González Que se fue a gas natural porque el muchacho lo vale Y yo sé, piqué, no sé si saben, fue presidente de Vueli Javier Solana de Acción, aire asesor, mire usted ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si se lo ofrecen, lo tendrán que coger ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si se lo han dado, se lo deben merecer ¿Cómo debe de molar poder cobrar tal sueldazo? Me los imagino ahí con su puro y su copazo Yo quisiera ser como yo sé Por él tener tanta influencia Y aunque no tenga experiencia Acabar de asesor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me lo ofrecen, lo tendrán que coger ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que si me lo dan, me lo debo merecer José María se fue a trabajar en Endesa José María se fue a trabajar en Endesa Suele ser muy habitual que acaben en una empresa Suele ser muy habitual que acaben en una empresa José María se fue a trabajar en Endesa ¡Ráyanse! 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 Pero antes de todo ¡Yes! ¡Váyanse! ¡Váyanse!